En el marco del Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, ofreció un espectáculo de danzas que convocó la participación de tres reconocidos grupos artísticos de Trujillo. Se inició con la participación del grupo de danzas de la Escuela Superior de Arte Dramático, Virgilio Rodríguez Nache. Seguidamente, una pareja de bailarines del grupo Orígenes, ofreció danza moderna. El espectáculo continuó con toda la fuerza y estética del grupo de danzas afroperuanas, andinas y mestizas Trujillo Mío. Un momento especial se vivió cuando la maestra Luisa Astudillo González, recientemente distinguida como personalidad meritoria de la cultura, declamó conocida décima esclavista de Nicomedes Santa Cruz. A continuación, los mejores pasajes de esta presentación. ¡Ahora va a ver usted la cachisio barba! Yo me quiero dar, yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede estar, yo me quiero y me quiero mudar. Yo también en la parda de dios que viven a desayuno Yo, por poquito, me voy a mudar. En este callejón ya no se puede estar, yo me quiera y me quiero mudar. Yo también, te intoleré. Que nos encontre con el coje tele. ¡Entonces! Que bueno es la banda. Quería su rampa en toda mi 재�icgs. ¡Ay, mire, mire, rosa! ¡Ay, mire, 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 rosa! La tizana que vendo yo es más fresca que agua de manantial Tiene nieve fina de limón y azulita para su paladar Es pizarrosa tizana, fresca como la mañana ¿Quién tal la tizanera real? El vaso de tizana ¿Tú nunca vas y el vaso? ¡Rreciendo la ven la acequia! Continúa tu fregón, que mi canto me depende Aquí tiene nuestra mensaje La tizana para calmar su sed No hay calor y nadie quiere comprar ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Haila, baila, baila! ¡HAN, píblone, baila! ¡Píblone, baila! La tiza como la beber, entre una piscina El h проход en el rosado ¡Cant el one, bro! Baila, no, canta Te muéve, bro! Diosita, lo pase, baila, no ¡Bos было en tu cintura! ¡Cant el one, bro! Gobierno del Perú. El Perú primero.